El reproche a mis verdades incómodas por parte de la iglesia adventista a la cual le trabajé en mi juventud, le entregué mi tiempo, mi dinero, mi familia, mi todo. El reproche a mis verdades incómodas ha sido brutal e irracional y sobre todo, totalmente con falta de cualquier pequeña muestra de amor. Hasta el día de hoy, después de más de 3.000 videos denunciando los abusos, las violaciones, la falta de derechos humanos, porque en esa secta a la cual le trabajé no hay libertad de culto, libertad de conciencia, no hay libertad de comer lo que uno quiere, no hay libertad de casarse con quien uno quiere, ni tampoco libertad de divertirse con quien uno quiere. El reproche a mis verdades incómodas no ha sido como se esperaba de una iglesia que dice que son la verdad, que son el camino, que son la vida, que lo son todo. Hasta el día de hoy no he recibido ningún llamado, ningún punto de deseo de comunicarse conmigo de ningún pastor de esa organización, la Iglesia Adventista. Y permítame decir, soy amigo personal del Tesorero Mundial de la Iglesia, Juan Prestol. Así de simple, soy amigo personal del Tesorero Mundial de la Iglesia Adventista, Juan Prestol. Pero ni de él ni de otro he recibido absolutamente nada con el deseo de conversar conmigo. El reproche a mis verdades incómodas no ha sido como yo esperaba, por eso he demandado a la Iglesia Adventista el séptimo día en los tribunales de justicia para que respondan por sus múltiples violaciones. He dicho varias veces y vuelvo a repetirlo. No quiero decir nada que no sea demostrable hoy en 2020. Las cosas que solo son creencias no pasan de ahí. Mis reproche a las verdades de los Adventistas de este día, es para que tengan evidencia y todo se pueda conmigo.